Hoy lo que vamos a hacer es hacer un repaso, un resumen de la infraestructura de la caja costarricense de seguro social que se está proyectando y ejecutando en la provincia de Punta Arenas. Si podemos pasar a la primera filmina. La inversión de la caja en la provincia de Punta Arenas para de hoy al 2027 llega a la suma de 196.966 millones de colones. Es realmente un esfuerzo extraordinario el que se está haciendo en la caja para dotar de infraestructura de primer mundo a esta gran provincia. Vamos a la siguiente filmina. Estas son algunas inversiones ejecutadas en el 2020 y en este año. Tenemos infraestructura gestionada a nivel regional por medio de la región Pacífico Central por 2.800 millones de colones en áreas de salud de San Rafael, Chacarita, Paquera, Cóano, Montes de Oro, Barranca, Chome, Monteverde, Garavito y Esparza. También se han hecho una gran cantidad de adquisiciones en estos tiempos de pandemia para atender la atención del COVID-19. Esto ha implicado modificación de ambulancias, toldos, construcción de módulos de atención diferenciada, servicios sanitarios, señalización y mobiliario. Se ha adquirido una gran cantidad de equipos para la pandemia. A nivel regional se han gestionado 2.390 millones de colones en equipamiento y a nivel central se han adquirido 193 diferentes equipos para la atención de la pandemia. También se han dotado de 20 plazas de recursos humanos. Esto es para cierre de brechas. Esto no incluye la ampliación de personal que viene naturalmente con las nuevas obras de infraestructura, porque esas obras siempre vienen a ampliar la oferta sanitaria en términos de especialidades de personal y de capacidad. Entonces, este número de plazas de recursos humanos es solo para cierre de brechas. Vamos a la siguiente filmina. Aquí tenemos las nuevas sedes de VICE que están encaminadas en diferentes etapas. Son 14 sedes de VICE para un monto total de 7.146 millones de colones. Podemos ver que están distribuidas a lo largo de toda la provincia, desde Santa Teresa, Malpaís, Esparza Sur, El Roble, que ya está en ejecución, Salitre, Ujarrás, Uvita, Draque, Ciudad Cortés, Alto Conte, La Cuesta, Zabalito, Zambito, que es un evaís tipo 3, Potrero Grande y Salitre. Vamos a la siguiente filmina. Hay cuatro nuevos proyectos de construcción de nueva sede de área para Cóbano, Garavito, Quepos y Buenos Aires. Estas nuevas infraestructuras de sedes de área vienen con un equipamiento de última tecnología, con amplios espacios, mucha comodidad y nuevo personal para ampliar los servicios. Vamos a la siguiente filmina. Este es un resumen del estado de esas sedes de área. Las primeras cuatro líneas son las sedes de área que ya mencioné, de Cóbano, Garavito, Quepos y Buenos Aires. Y también hay que incluir las últimas dos líneas que son la construcción y equipamiento de las sucursales de Cóbano y de Quepos. En la gráfica se pueden ver en los diferentes colores la etapa en la que está cada proyecto. En algunas están en etapa de adquisición de terreno, en otras en estudios, en licitación, o diseño, o ejecución. Vamos a la siguiente filmina. Otros proyectos que llegan a una inversión total de 8,183 millones de colones, incluyen sistemas antiincendios en el hospital Dr. Tomás Casas de Ciudad Cortés. Está el proyecto integral en materia de control de incendios del hospital de Golfito. Tenemos sistemas y equipo de lavandería nuevos para el hospital de Ciudad Neyli y el hospital de Quepos. Tenemos una redecuación de ropería del hospital Manuel Mora Valverde de Golfito. La sustitución del sistema central de aire acondicionado del hospital de Quepos. La sustitución del sistema de generación eléctrica del hospital Monseñor Sanabria. Y el laboratorio del área de salud de OSA. Vamos a la siguiente filmina. Aquí tenemos ya un proyecto de mayor embargadura, que es el nuevo hospital Manuel Mora Valverde para Golfito. Esto está en una etapa de adquisición del terreno. Ya se realizaron, se completaron los estudios técnicos que se usan para identificar el terreno idóneo para esta edificación. Se está en elaboración de los documentos para el inicio del proceso de expropiación. Y ahora, en el mes de octubre, esto será elevado a la Junta Directiva para la declaratoria necesaria de interés público, con el cual ya se da el banderazo del inicio de la expropiación de la propiedad para proceder con el avance de ese proyecto. Y terminamos con la cereza en el pastel. El nuevo hospital Monseñor Víctor Manuel Sanabria. Un proyecto que se ha esperado por mucho tiempo. Un proyecto que viene a subsanar deficiencias en infraestructura hospitalaria. Después, especialmente, el terremoto que dejó al actual hospital de Punta Arenas sin siete de sus diez pisos. Lo que vemos aquí es una imagen de cómo se va a ver este hospital. Es un hospital realmente de primer mundo. Amigable con el medio ambiente. Tecnificado. Tendrá sistemas automatizados en ciertos servicios. Amigable con el medio ambiente. Cómodo y moderno. Vamos a la siguiente filmina. Este es un proyecto cuya inversión representa 225 millones de dólares. Con un área de construcción de 72 mil metros cuadrados. Y está ubicada en el distrito de Barranca. En un terreno de 15 hectáreas. Entonces, hay amplitud para hacer una infraestructura de primer mundo. Este es un proyecto ya adjudicado, con contrato firmado, con el consorcio Vanderlati Jiménez Ingelectra. Proceso que ya está encaminado. Y aquí podemos ver, sigamos proyectando la misma filmina. Dos imágenes de ese hospital. Donde podemos ver la calidad de la infraestructura que esto va a representar. Ahora sí, pasemos a la siguiente. Y aquí hay unas tomas de algún adelanto de trabajos que se han hecho. Se han trasladado líneas de media tensión por parte del ICE. Se ha trasladado tubería de agua potable por parte de la IA. Y se ha colocado tubería para la evacuación pluvial. Y de el efluente de la planta de tratamiento de aguas residuales hacia el río Barranca. Vamos a la siguiente, que son otras vistas. Esta es la vista del costado norte, que es el acceso principal. El hospital del hospital. Vemos la calidad de la infraestructura de nuevo. Y vamos a la siguiente filmina. Que es al costado sur. Está la vista. Como pueden ver ahí, hay mucho cuarto de máquinas. Y mucho soporte que va con este hospital. Con este portafolio de inversión, lo que vemos es que, primero que va a haber un fortalecimiento permanente de los servicios de salud para la provincia de Punta Arenas. Porque estos nuevos proyectos vienen con más capacidad de atención, con una oferta más amplia de servicios, más especialidades, más personal, generan empleo. Y hablando de empleo, las inversiones en esta infraestructura, obviamente representan un estímulo económico para Punta Arenas. Se podrán imaginar lo que representa para Barranca una inversión en un proyecto de 225 millones de dólares. Eso mueve la economía local, genera empleo, un dinamismo que durante el proceso constructivo estimula la economía. Y luego queda una infraestructura ampliada con un servicio fortalecido para la atención de los puntarenenses en sus necesidades de salud. Ya muchas personas no tendrán que trasladarse hasta el Hospital México para recibir atención especializada, porque muchas de esas especialidades las van a recibir aquí en Punta Arenas. Y señor Presidente, si me lo permite, yo quisiera entrar en este enlace. Lo que estamos viendo es en vivo. Aquí vemos al ingeniero Jorge Granados con el doctor Wilbur Díaz. Jorge Granados es el gerente de infraestructura y tecnología de la caja. El doctor Wilbur Díaz es el director regional de la dirección Pacífico Central. Y el doctor Randall Álvarez es el director general del Hospital Monseñor Zanabria. Ellos están en este momento, ahí donde los ven, y el audio no funciona y por eso estoy narrando yo. Están en el terreno donde se va a ubicar el nuevo hospital. Y como podemos ver, ya inició el movimiento de tierra. Este movimiento de tierra inició hoy. Es la primera etapa. Obviamente hay que hacer mucho movimiento de tierra. Son 15 hectáreas que hay que nivelar, crear desniveles y todo lo que implica el acomodo del terreno para ubicar este gran hospital. Luego vendrá una etapa de la orden de inicio de la obra civil. Eso se va a dar a principios de febrero. Y luego en abril se hará el inicio de la obra arquitectónica y electromecánica. Pero todo va a ser un continuo. O sea, esto ya arrancó. Entonces, ya no hay vuelta atrás. Esperamos que cada semana los puntarenenses puedan ver avance en la propiedad en Barranca, donde se va a ubicar su nuevo hospital de Punta Arenas. Muchas gracias. Gracias.